En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 5 En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, la secta de los saduceos, lleno de envidia, mandaron prender a los apóstoles y meterlos en la cárcel común. Pero por la noche, el ángel del Señor les abrió las puertas de la celda, y los sacó fuera diciéndoles, vayan al templo y explíquenle allí al pueblo íntegramente este modo de vida. Entonces ellos, entraron en el templo y al amanecer, se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron el sanedrín y el pleno de los ancianos israelitas, y mandaron por los presos a la cárcel. Fueron los guardias, pero no lo encontraron en la celda, y volvieron a informar. Hemos encontrado la cárcel cerrada, con las barras echadas y los sentinelas guardando las puertas. Pero al abrir, no encontramos a nadie dentro. El comisario del templo y los sumos sacerdotes no atinaban a explicarse lo que había pasado con los presos. Uno se presentó avisando. Los hombres que metieron en la cárcel están allí en el templo y siguen enseñando al pueblo. El comisario salió con los guardias y los trajo sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedreara. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En Pascua tenemos esta bella oportunidad de seguir el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos va narrando día a día los capítulos de lo que va sucediendo en la vida de la Iglesia naciente. Hoy nos encontramos a los apóstoles presos. Están en la cárcel, pero el grupo de los saduceos y el sumo sacerdote están llenos de envidia. ¿Por qué tienen envidia? Tienen envidia de que se está predicando el nombre del Señor. Tienen envidia porque el pueblo los está amando, los está respetando y los está buscando. Tienen envidia porque se dan cuenta que algo distinto está pasando, que es una manifestación de la presencia de Dios, que no estamos ante una secta que se está fundando, sino ante un camino. De hecho, cuando el ángel les abre las puertas a los discípulos para que ellos salgan de la celda, les dice, ¡Vayan al templo y explíquenle allí al pueblo íntegramente este modo de vida! ¡Qué bella forma de decir! No está diciendo explíquenle una doctrina, está diciendo explíquen el modo de vida. Y es que ser cristiano, ser nosotros seguidores de Jesucristo, alimentándonos de la Eucaristía y amando a la Virgen María, es tener un modo de vida, una manera de ser, una manera de pensar, una manera de trabajar. Ese modo de vida lo aprendieron los discípulos del mismo Hijo de Dios, de Jesucristo, que murió y resucitó. Y por eso ellos lo que están compartiendo es el testimonio de vida que recibieron de Cristo Jesús el Señor. Es un modo de vida. ¿Usted había pensado alguna vez que el cristianismo es su modo de vida? ¿Que su familia tiene un modo de vida que es el de Cristo Jesús en la iglesia, con todos los sacramentos y con la palabra de Dios? Es hermoso descubrir ese modo de vida. Pero ese modo de vida es una gracia de Dios, es un regalo de Dios por la predicación de los apóstoles. Los apóstoles entraron al templo y cumplieron lo que el ángel les dijo, se pusieron a predicar. Entre tanto, la crisis va creciendo entre los dirigentes religiosos de su tiempo, y por eso mandan a buscarlos en la cárcel, y no encuentran otra cosa sino la cárcel cerrada totalmente, con las cadenas y toda la seguridad expuestas. Esto se parece al sepulcro. Jesús sale del sepulcro, las mujeres entran, entran los guardias, encuentran todo, pero a Jesús no lo encuentran. Aquí también los guardias van a la cárcel, pero no encuentran a los discípulos. ¿Por qué? Porque la verdad no puede estar presa, y la verdad está en la palabra de Jesús, y ellos están llevando la palabra de Jesús. Este estilo de vida lo están cumpliendo ellos, y no pueden amarrar, no pueden encarcelar, no pueden privar de la libertad al mismo Dios, que a través de la iglesia está predicando la libertad y la verdad, el amor y la misericordia, el perdón y la paz a toda la comunidad. Salmo 33 Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contemplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Del Santo Evangelio según San Juan capítulo 3 Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús sigue dialogando con Nicodemo y Nicodemo está atento a lo que Jesús le está enseñando. Este capítulo 3, versículo 16 que escuchamos hoy es bellísimo. Es el centro de la revelación de Jesucristo. Está diciendo, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él. Es decir, el envío de Jesucristo por parte del Padre a la humanidad es una iniciativa de amor, es una iniciativa amorosa. Dios está amando al mundo y algunos pudieran decir, pero este mundo no es digno del amor de Dios. Este mundo está lleno de corrupción, está lleno de problemas, está lleno de terrorismo y de violencia. Y sin embargo, Dios está amando al mundo y Dios no se arrepiente de amarnos a nosotros, de amar a la humanidad con todos los pecados, con todas las tinieblas que tenga. Por eso dice Jesús a Nicodemo, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno. Dios no quiere que ninguno se condene. Dios quiere que todos se salven y por eso envía a Jesucristo el Señor, para que todos tengamos vida en Él. Es cierto, aquel que quiere recibir el mensaje de Jesús lo hace libremente. Es cierto, aquel que quiere rechazar el mensaje de Jesús también lo hace en uso de su libertad. Dios no nos obliga. Dios toma la iniciativa de amarnos y espera que nosotros respondamos a ese amor con amor, porque amor con amor se paga. Y por eso dice Jesús en el Evangelio, el que realiza la verdad se acerca a la luz. El que realiza la verdad, hombre o mujer, está buscando la luz y la luz es Jesús. En este tiempo de Pascua, dejémonos amar por el Señor, dejemos que Dios ame al mundo. Tal vez los problemas sociales, los problemas políticos, los problemas de violencia se pueden solucionar cuando hombres y mujeres descubrimos que Dios nos ama, a pesar de lo que somos, y que ese amor nos hace ver la vida de otra manera, ver los problemas, incluso los problemas sociales y económicos, los problemas políticos, desde otra óptica, desde el corazón de Dios, porque tanto ama a Dios al mundo que entrega a su propio Hijo para darnos la salvación. Que el Señor hoy nos bendiga y acompañe, que abramos nuestro corazón y nuestra mente para que nos dejemos amar por el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.